La Corporación San Silvestre Green, junto con un grupo de abogados ambientalistas y preocupados por la contaminación que se estaría presentando por la disposición de basuras en Barranca Bermeja, adelanta ante los estados judiciales una medida cautelar contra Rediva, acción de nulidad para el relleno sanitario ante el incumplimiento del principio de legalidad. Es importante mirar que hay un rompimiento del principio de legalidad y ampliamente se ha demostrado dentro de esa actuación administrativa que en el 2013, la CAS niega la licencia al desconocer la normatividad que nos dice cómo debe usarse el suelo dentro de la sociedad. Es el decreto 838, donde precisamente se prohíbe de forma categórica que en ese tipo de áreas se pueda construir un relleno. Ante esta situación, el abogado Leonardo Granados indicó que de llegarse a adelantar esta medida cautelar, el gobierno local debe tener un plan de contingencia provisional para la disposición final de basuras, mientras se conozca un fallo definitivo para que este relleno sanitario sea ubicado en una zona que no sea considerada como área de protección ambiental. Estamos dando un paso muy importante para que este ecocidio que se le hizo a Barranca Bermeja, destruirle parte de su área de especial importancia ecológica como es el Distrito Regional de Manejo Integrado, permita de manera estructural declararse dicha nulidad y de esa forma Barranca Bermeja no siga padeciendo sus factores de riesgo de contaminación en el área protegida y que la Ciénega San Silvestre, como vieron la semana pasada, da una mortandad de peces. Nosotros nos resistimos a que se convierta en una Ciénega Miramar, queremos que la Ciénega San Silvestre garantice agua de calidad. Es triste cómo nos llega el agua con un olor a barro. Según lo dicho por los ambientalistas, hoy la contaminación es latente, donde las consecuencias ya se están presentando ante la contaminación y epidemias en la población, especialmente la comunidad de Patio Bonito, quien denuncia enfermedades, entre otras irregularidades.